Música 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 Cada tarde, a dormir su esposo, cansado del trabajo, la mirada de Dios Y no dice nada porque no sabe todo, ella es así, feliz de cualquier modo Porque les quiere, le escribe versos, quiere ver su amante, su amor secreto Y ella que no sabe nada, mira su marido, luego caiga ¿Quién les quiere versos? Dime quién era ¿Quién le mandaba flores? Por el primo de ella ¿Quién, la nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta? ¿Quién le mandaba un ratito de violeta? ¿Quién le mandaba un ratito de violeta? Y no le mandaba un ratito de violeta? de el que guía él escribía verlo dime ni ni a quién era me mandaba flores en primavera pintaba con el bebé también como siempre sin tarjeta él mandaba contra mí y tomó dos de milloneras y 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